Así también nosotros en la Biblia tenemos que ser sinceros con las cosas que tenemos en la Palabra de Dios. Y si la raíz está ahí, tenemos que estudiar la raíz y la forma del árbol en un todo orgánico. Ese todo orgánico no se puede desmembrar. Cada libro está conectado uno con otro y grita fuertemente un supremo mensaje. Desde el comienzo del Génesis con el Proto Evangelio, que el Hijo vendría de una mujer y pisaría la cabeza de la serpiente. Y al final del Apocalipsis, el mensaje, también vemos en toda la Biblia que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que como Señor, Creador y Redentor, es Rey sobre todas las cosas. La buena noticia de Dios es para todos los hombres. La Biblia